Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a una nueva versión de gira en DeporteandoTV.com. Seguimos en gira virtual. Hoy tenemos un invitado muy especial que ha hecho una gran gestión durante todo este tiempo, durante todo este año, por el deporte a nivel nacional y a nivel departamental. Pero vamos a saludar primero a nuestros compañeros. Primero, Julián Céspedes de la ciudad de Medellín. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Simón. ¿Qué tal? Un abrazo grande. Como siempre, muy agradecido por contar conmigo en este espacio. Un abrazo también a Matías. Un abrazo al doctor Carlos Diago, que creo que la presentación es más que precisa. Un hombre que no se puede decir que ha hecho cosas importantes solamente por el Cali o solamente por el Valle del Cauca, sino a nivel nacional porque está ofreciendo soluciones, está entregando soluciones y está poniendo a disposición los escenarios de la ciudad pensando en el deporte, no solamente a nivel departamental, como usted lo dice, Simón, sino a nivel nacional. Otro de nuestros compañeros que está hoy con nosotros es Matías Galazo. Matías, desde la ciudad de Pereira. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Simón. Un saludo para todos. Lo mismo para Julián. Y, bueno, al doctor Carlos Diago, que es la primera vez que lo veo, que lo conozco. Y, nada, un placer tenerlo acá para poder conversar de algo que tanto nos gusta también, ¿no? Aparte, cuando nos rea la pelota, que es el crecimiento de deporte en el país. Así es. Y con nosotros en el canal E104 de Claro, en el Eje Cafetero y Norte del Valle, hablamos del secretario de Deportes de la ciudad de Cali, Carlos Diago. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Mauricio, Matías, Julián, muchas gracias por permitirme estar aquí. Y a todas las personas que nos están viendo en todo Colombia, muchas gracias. Bueno, secretario, cuéntenos un poco de cómo ha venido siendo la gestión. Ya vamos a hablar de temas mucho más puntuales. Pero, ¿cómo ha tenido que venir gestionando con todo este tema de pandemia, coronavirus, y algunas complicaciones que se tiene más que todo en el deporte, principalmente? Bueno, para todos esto ha sido algo nuevo. Cuando uno... En este periodo, uno no desea imaginar que nos iba a pasar todo esto. Pero la idea es poder, cuando nos pasan esas situaciones, poder reaccionar rápido y tomar decisiones. Eso es lo importante, no quedarnos pensando, sino tomar decisiones. Automáticamente nosotros ya habíamos hecho un cronograma en la Secretaría del Deporte. Nosotros por primera vez iniciamos la ciclovía el 1 de febrero, 2 de febrero. Y ya íbamos a contratar todos los programas, 14 programas en marzo, los coordinadores. Pero, pues, pasó que el 22 de marzo, si no se me acuerdo que salió ya... Que fue la última ciclovía que elegimos presencial. Entonces, esa semana ya no se podía salir a la calle, pues, por la cuarentena. Nos tocó tomar una decisión con esa ciclovía, que son más o menos casi 300 personas que dependen, pues, de la ciclovía en Cali. En su mayoría son madres, cabezas de hogar, gente en discapacidad, adultos mayores. Entonces, cerrar la ciclovía era una decisión o la otra era mirar una alternativa diferente para que esa ciclovía, pues, pueda continuar. Una ciclovía que en esta administración la gente, esas 300 personas solo trabajan los domingos, ganan alrededor de como 80 mil pesos por las 6 horas, 7 horas que están en la ciclovía. Y se les pagaba antes solo el día de la seguridad social. Nosotros automáticamente le estamos pagando todo el mes. Entonces, era dejar 300 personas sin EPS y fuera de eso, sin los 300 mil pesitos más o menos que promedio ya mensual que eso les sirva a ellos. Entonces, pues, no podíamos terminar la ciclovía. Entonces, con los jurídicos reaccionamos esa misma semana. Y cuando se paró la ciclovía, el 22, a los 8 días, la comenzamos ya de manera virtual. De manera virtual. Y donde ya esos promotores que estaban en la calle, ya estaban desde su casa, con las redes, compartiendo, comentando, por WhatsApp, enviándole a todo mundo. Y hicimos la ciclovía de forma virtual. En esa primer ciclovía que hicimos, es a la vida de más o menos 200 mil personas. Un alcance de 200 mil personas. Más de 100 mil interacciones. Y eso se llevó al trabajo de todas las personas, digamos, de la ciclovía, compartiendo, comentando. Y gracias a Dios, tuvimos un canal, como lo es WinSport, que es un aliado. Y hicimos esa alianza. No nos están cobrando un solo peso a la salida de Santiago de Cali. Y nos estamos, solo hacemos la producción y le pasamos a ellos el contenido. Y ha sido un éxito la ciclovía. No solo acá en Cannes, en el Valle, sino que en Colombia y en el exterior, en España, en Estados Unidos, ven la ciclovía. Y comenzamos los domingos a hacer la ciclovía. Ya después, pues, mucho en Win. Y ya lo estamos haciendo, no solo los sábados, sino también se hace sábado, una hora, domingo, una hora. Y de lunes a viernes, una cápsula de 20 minutos. O sea, que tenemos un programa de manera virtual y que le está llegando a todos, a todos los caleños y a todos los colombianos en estos momentos que la gente necesitaba hacer deporte y que no se podía salir a la calle. Esa fue una alternativa y ahí comenzamos también nosotros a hacer todos los programas. Nosotros todos los programas lo estamos haciendo, pues, de manera virtual. Julián. Pues, hombre, doctor Carlos, primero felicitarlo porque está pensando en la gente, se está viendo la gestión. Y yo quiero preguntarle, yo no me canso de decir esto, pese a que soy del eje cafetero, pese a que resido en la ciudad de Medellín, pero ¿qué tiene hoy Cali que se está llevando todo? Porque es que, mire, vamos a tener allí Simón, mi querido Matías y queridos televidentes, Mundial de Atletismo, vamos a tener Juegos Panamericanos, el baloncesto se reactiva en la ciudad de Cali. Y ahora usted no quiere bajar la bandera, doctor Carlos Diago, también con la esperanza para los caleños de que si el fútbol se reactive, se tenga presente el estadio Pascual Guerrero. Claro, nosotros tenemos un gran proyecto movilizador. Primero que todo, pues, nosotros como somos distrito deportivo del país, somos el único distrito deportivo que tiene Colombia. Y como eso, nosotros, pues, tenemos que siempre tener ese liderazgo en el deporte. Entonces, nosotros tenemos un proyecto movilizador que se llama Cali Ciudad Deportiva. Cali Ciudad Deportiva tiene varios ejes. Está el tema de la economía, de la industria del deporte. Ahora, con esta pandemia, nos dimos cuenta del dinero, el recurso que maneja el deporte. Acá en Cali hay más de 600 gimnasios. Son 600 gimnasios que manejan más de 6.000 empleos directos, más de 100.000 personas se benefician, tenemos las fachas sintéticas. Y el deporte genera un recurso importante. Y es que ustedes los pueden ver con los jugadores de alto rendimiento. Por ejemplo, Jordan en su tiempo, Cristiano, manejan grandes sumas. Pero maneja un millón de veces más o mil veces más de la hecha de una camiseta, la hecha de una pantaloneta, unas zapatillas. Entonces, también estamos trabajando con esta línea de la industria del deporte, de la economía y vamos a hacer, ya estamos proyectando y que en el plan de desarrollo, la primera zona franca del deporte en Colombia y en el mundo, que hasta ahora hemos investigado, ella es la única zona franca donde van a venir y vamos a atraer esas grandes industrias del deporte para que puedan venir acá a Cali. Y geográficamente, pues, estamos bien ubicados. Tenemos a Norteamérica, a Sudamérica, que son grandes compradores de implementación. Tenemos a Buenaventura, hora y media. Entonces, estamos proyectando, diseñando y ya lo tenemos en plan de desarrollo como indicador una zona franca del deporte. Aparte de eso, estamos fortaleciendo el clúster del deporte, donde estamos, para nosotros no es solo la masificación del deporte, la recreación, la actividad física o el alto rendimiento, no. También hay otro factor que es como lo dije ahora, es la economía, la industria del deporte. Que si fomentamos el deporte, quizá la otra línea, el fomento del deporte, si fomentamos el deporte con nuestros programas que estamos implementando, que estaba la ciclovía, que viene desde hace 30 años, que comenzó de manera natural en Cali. La misma gente hacía la ciclovía, ya es después el municipio a toda la ciclovía y la acogió y ya la hace el municipio. Entonces, ahora en Cali está sucediendo un fenómeno en estos últimos años. La gente está saliendo a hacer bicicleta y corriendo frecuentemente jueves, martes, jueves, sábado y domingo. Entonces, creamos un programa que se llama Ruta de Vida y es donde nosotros desde la alcaldía estamos acompañando. Es como una ciclovía cuatro días a la semana. Ya cuando una persona hace ejercicio o hace actividad física cuatro días, ya tiene un proceso. Entonces, es fomentar el deporte. Porque si fomentamos el deporte, pues cuando hacemos esos grandes eventos, pues la gente va ahí porque a la gente le gusta el deporte. Por eso, cuando fue lo del Mundial Sub-20 de fútbol, Cali tuvo la mayor asistencia. Cuando fue el World Game, fue un éxito total en asistencia. Esa es otra línea. Pues la de los eventos, la otra línea es el tema de la academia. Nosotros tenemos cinco universidades del deporte. Está la Universidad del Valle, está la Santiago, está la Samuelentura, la Camacho y la única universidad en Colombia que sujeto es el deporte, que es la Escuela Nacional del Deporte, que fue la primera en Sudamérica. Y el tema de la infraestructura deportiva es otra línea muy importante. Nosotros tenemos una infraestructura muy importante acá en Cali y la estamos fortaleciendo. Vamos a crear, vamos a crearnos, vamos a construir. Está en el plan de desarrollo también. En marzo vamos a construir el centro de alto rendimiento en Cali. Sería el segundo, ya Bogotá tiene uno. Cali sería la segunda ciudad con centro de alto rendimiento porque necesitamos también fortalecer el alto rendimiento acá en Santiago de Cali. Con nuestro escenario también, con lo que es los Panamericanos, estamos aprovechando para hacerle unas adecuaciones. Y la infraestructura nos parece muy importante. Las distintas ciudades de 50 años nos toca tumbar los trampolines. Esos trampolines los vamos a tumbar, pero vamos a hacerle algo diferente. Le vamos a hacer un trampolines de 27 metros. 27 metros porque hay un deporte que es clavo de altura, que practica Orlando Duque, y en el mundo solo hay un escenario con ese, así, pues de 27 metros. Los demás son naturales, se tiran desde puentes, desde peñas. Entonces, vamos a construir ese escenario de clavo de alturas para que, como se hacen cinco copas Red Bull en el mundo, pues una de esas no podamos salir a Cali. Que cuando en Europa esté en invierno, o en Estados Unidos esté en invierno, pues donde se van a venir a practicar. Acá Cali que tiene su escenario. Entonces, estamos con ese enfoque. Tener infraestructura, tener la industria, la academia, fomentar el deporte. Y, pues, muy importante que con todo eso, entonces, cuando se piense siempre en hacer un evento del deporte y tener éxito, que el Comité Olímpico diga, no, lo hagamos en Cali. Que el Ministerio diga, no, en Cali. Que alguna federación diga, no, si queremos hacer un exitoso, un gran evento, pues tenemos a Cali porque tenemos escenario, tenemos los espectadores, tenemos la gente que les gusta, tenemos la industria. O sea, entonces, eso es Cali-Ciudad Deportiva y a eso le estamos apuntando y eso estamos construyendo con el alcalde Jorge Iván Ospina, que, digamos, es el gran líder de este tan proyecto. Bueno, eh... Y el tema, el tema, el tema... Julián, permítame un momentico. Vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más aquí en Dejira para que también Matías le pregunte al secretario de Deporte de la Ciudad de Cali. Vamos a una pausa aquí en Dejira. Ya regresamos con mucho más. Aguardiente Cristal, ron viejo de caldas y Aguardiente Amarillo de Manzanares te invitan a vivir tu Barco al Pari. Una iniciativa a través de redes sociales y las principales emisoras del país para que te reúnas con tus amigos y disfrutes junto a nuestros invitados especiales de miércoles a sábado preparando cocteles. ¡No te lo pierdas! Barco al Pari. ¡Brindemos salud! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibido el expendio a menores de edad. AICA Seguridad y Protección Limitada. ¡Protegemos bien! Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AICA Seguridad y Protección Limitada. Todo el mundo está bien protegido siempre. Crédito de Emergencia La opción que Confacréditos tiene para los afiliados que en este momento necesiten comprar mercado o medicamentos. Solicita tu crédito de emergencia en el teléfono celular 311-386-2816 o al 320-834-9041 o en el teléfono fijo 878-3111-1338 Confacréditos Confa, contigo, con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar La opción que Confacréditos ¡Suscríbete al canal! Notas de esquina El libro de Raúl Quijano Posada Regresamos aquí a Gira en DeporteandoTV.com Seguimos hablando con el Secretario de Deportes de la Ciudad de Cali Ahorita se estaban peleando un poquito por preguntar ¿Quién va a empezar aquí, Julián o Matías? No, el turno es de Matías El turno es de Matías Pero quiero adelantarme con algo Porque doctor, se le escapaba de pronto el tema Que a muchas personas les interesa En el eje cafetero Le preguntaba por la reactivación del fútbol Que ustedes también quieren ser protagonistas Que quieren tener al Pascual de Guerrero como protagonistas Y también que puede haber noticia para el eje cafetero Porque en conversación que tuvimos Usted y yo me comentaba que tuvo acercamientos Con el Secretario de Deportes de Pereira ¿De qué se habló? ¿En qué va ese tema? No, en su momento Cuando se dio la oportunidad En primera instancia Que se pudo reactivar Nosotros como Cali Fuimos los primeros Que tuvimos nuestra posición De poder respaldar Que iniciara el torneo Como C única Después en el transcurso Que ya se manejaron varias Como vos, ustedes Hubo una comunicación De Pereira Y yo hablé con el subsecretario Y pues miramos la posibilidad Que se pudiera, digamos Hacer una coordinación Entre el ECA Pero digamos Eso quedó Quieto Ya no Pues no ha vuelto A haber conversación Pues con el secretario Él ya habló con el alcalde Y está pendiente Mati Pero Pero Si Si podría ser una propuesta Articulada Con el excafetero ¿O no? Sí, claro Yo creo que es que son Son 18 equipos ¿Cierto? ¿18? 20 Pues en realidad Serían 36 Si pensamos en Liga Y Primera y Segunda División Sí, entonces Porque si se piensa Perdón doctor Si se piensan En todos los equipos Por eso le pregunto Si se piensa en la Liga Y en el torneo Son 36 equipos Entonces realmente Se necesita Se necesita Un poco más Infraestructura De repente Claro Claro Pues me parece Que Cali Valle del Cauca Y el excafetero Pues tiene Unas vías Muy importantes Y es muy fácil La comunicación Entre el valle Y el excafetero Entonces sería Ideal Y nosotros tenemos Toda la disposición Nosotros sabemos De lo importante Que es el deporte Para reactivarlo Así se haga en Cali Se haga en Bogotá Se haga en Medellín En Barranquilla Es llevarle A los colombianos Un momento De sacarlos De lo que estamos viviendo Y que se puedan recrear Estar en familia Y estar en su casa Pueden llevar eso Y hablando En términos futbolísticos Ya se anotó Un gol Llevándose El campeonato De básquetbol De este año Sí, sí, sí Eso fue una canasta De tres puntos Ahí Eso Faltando dos segundos Entonces ¿Y cómo se dio La negociación? ¿O cómo se anotó Ahí ese triple? No Nosotros tenemos Todas las ganas Toda la voluntad De poder apoyar Estos procesos Y más el baloncesto Que vemos Como una oportunidad Porque es que El baloncesto Realmente Es un deporte Que apasiona mucho Y de pronto No se le ha dado De pronto El apoyo Y el respaldo Que realmente Se le tiene que dar Y queremos hacer eso Apoyarlo Apoyar Al baloncesto Al baloncesto Colombiano Por eso El tema De acá mismo De También estamos Coordinando eso El equipo Se va a llamar Team Cali Puro corazón Y queremos Pues que Después de 28 años Vuelva otra vez A ser campeón En la selección De baloncesto A este El cali El baño Doctor Carlos Diago Yo tengo una pregunta Y es un poco Hablando un tema De relaciones Del baloncesto Con el fútbol Que son los últimos Dos temas Que hemos tocado El protocolo ¿Cómo es Para los jugadores De los equipos De baloncesto? Porque Si se hace Con una disciplina Se puede hacer fácilmente Con la otra Sí Ahí como Como en el fútbol De todas formas Digamos Todos los protocolos Tienen que venir Del ministerio De salud Con el ministerio Del deporte ¿Cierto? Aprobados Y aquí Acá lo que tenemos Que hacer como cali Es validar No más Validar que se cumpla Esos protocolos Que ellos han pasado Esos son los que nos toca Como cali Que se validen Pero Es igual Como en el fútbol Pues los equipos Tienen que aislarse Pues no pueden estar Digamos Es como Una burbuja Ellos tienen que estar aislados Por eso cuando Sigo en primera instancia Del fútbol Acá en Cali Y que Digamos En esos momentos Cali estaba pues En los primeros puestos Estaba después de Bogotá En el tema Después de contagio Pues como era aislado Digamos No va a haber Digamos Pues no va a haber Espectadores Entonces No va a haber Ningún Espectadores Igualmente El baloncesto También Se tienen que Ahí estar Jugadores Y con todos Los protocolos O sea que No va a haber Ingreso Después de la comunidad O relación Con los jugadores Entonces Digamos Por eso No hay ningún inconveniente Doctor Yo me quiero Meter en En la joyita De la corona Y ustedes Esa joyita Que tienen Es lo que usted Tiene atrás Sí Ese estadio Pascual Guerrero ¿Cómo está El Pascual Guerrero? ¿Qué se le está haciendo Al Pascual Guerrero? El Pascual Guerrero Desde el Antes del Primero de enero Cuando Cuando hicimos Empalme Desde Desde ese Primer momento Comenzamos a ver El estadio Lo primero que hicimos Fue Hacerle cambiar Esas bombillas En enero Se cambiaron Todas las lámparas Se redireccionaron Para que cumplieran Porque es que Estaban en 1400 lux Que la medida Ya están en 1956 La comeol vino La comeol vino En enero Y febrero Acá a Cali Nos hizo Unas recomendaciones Y en ese momento Nosotros de una vez Organizamos presupuesto Y Comenzamos Las obras En marzo Nosotros en marzo Ya estábamos Arreglando el Pascual Nosotros ya tenemos No sé si por acá Lo podré poner Pues nosotros ya Tenemos listos Ya La banca Los camerinos El de El de visitante El de local Ya están 180 grados Un cambio Ya están Adecuados Por eso el América Pudo jugar Copa libertadores Porque le tenemos Ya adecuado En la banca La silla Un cuadro También Ah Pues Ellos se cambiaron El tiempo Se colocaron La silla Estamos haciendo Nosotros Mantenimientos Correctivos Y preventivos El tema De La pantalla El tema De las Estaciones Eléctricas El tema Del lavado De la cubierta Estamos pintando Todas las sillas Del Pascual Guerrero Las 38 mil sillas Del Pascual Se están pintando La grama La grama Si ustedes pueden ver La grama En el lado acá Antes Como cuando le hicieron Los juegos El mundial De atletismo Sus 18 Tuvo que levantarse Entonces El color De la grama Que deje de este pedazo Con el de acá Entonces Toda esa grama Ya la levantamos Y el 15 de agosto Ya está lista Toda la grama Igualmente O sea El estadio De estar a punto Para el 15 de septiembre Está al 100% Pero para jugar fútbol El 15 de agosto Ya está Porque Pues ya la grama Ya está lista Aparte de eso Ya sacamos A licitación Y en octubre Comenzamos a hacer Los palcos Los palcos Ya comenzamos a hacerlo Para terminar 100% El estadio Con el poder de Dios En marzo Ya tenemos El estadio Al 100% Pero para lo que pidió La Comeón Que ayer Pues le hicimos La presentación Nosotros digamos Ya tenemos Todas las solicitudes De ellos El tema de conectividad Que ellos lo están pidiendo Para todos los estadios Que ya lo tenemos El tema de puntos eléctricos Tribuna de prensa También lo estamos haciendo Y sala de prensa Digamos Todo lo que nos pidieron En febrero Nosotros ya lo tenemos listo Y desde marzo Iniciamos Que Que doctor Me imagino que también Tiene que ver Con el tema De la Copa América Sí, pero Mati Y doctor Permítame No, la Copa América Eso es Copa América Eso es Copa América Vamos a una pausa Y ya seguimos Con mucho más De el secretario De Deportes De Cali Carlos Diago Aguardiente Cristal Ron Viejo de Caldas Y Aguardiente Amarillo De Manzanares Te invitan a vivir Tu Backual Party Una iniciativa A través de redes sociales Y las principales Emisoras del país Para que te reúnas Con tus amigos Y disfrutes junto A nuestros invitados especiales De miércoles a sábado Preparando cocteles No te lo pierdas Barbal Party Brindemos salud El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Prohibido el expendio A menores de edad A Inca A Inca Seguridad y Protección Limitada A Inca Seguridad y Protección Limitada Protegemos bien Estamos presentes 24 horas 7 días a la semana Todo el año Donde se nos solicite Generando confianza Gracias a la cual Nuestros clientes disfrutan Tranquilidad Y seguridad El mundo necesita cada vez más protección Con A Inca Seguridad y Protección Limitada Todo el mundo está bien protegido siempre Crédito de emergencia La opción que Confacreditos tiene para los afiliados Que en este momento necesiten comprar mercado o medicamentos Solicita tu crédito de emergencia En el teléfono celular 311-386-2816 O al 320-834-9041 O en el teléfono fijo 878-311-11 Extensión 1338 Confacreditos 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 Vigilado Supersubsidio Familiar Confacreditos 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 ¡Suscríbete al canal! Leira invita a todos sus hinchas a que apoyen a sus patrocinadores, así como ellos nos han acompañado durante estos tiempos difíciles. El informe bailaba al riesgo de sus gambetas y unos cuadros 41 cubrían sus pies número 38, mientras pedazos de periódico llenaban la diferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo van las cosas para la Copa América, Matías? No, claro, porque el doctor, perdón, estaba obviamente explicando, hablando de algunas cosas que había pidido la Convebol, y en algún momento, si no me equivoco, se había puesto como en suspenso, en suspenso, no 100% confirmado, la sede y el estadio del Pascual para la organización de la Copa América. Igual ahora se aplazó y si tiene un año más, pero va a quedar perfecto, obviamente. Estos torneos, por ejemplo, acá en el Eje Cafetero se organizó el torneo preolímpico y también ayudó a que se hagan adecuaciones a unos estadios que ya estaban bastante bien, pero unas adecuaciones que sirven, porque después quedan para los torneos nuestros domésticos algunas exigencias que piden de iluminación, de cositas, de vestuario, de todo, hasta de sanitarios, por ejemplo. Y entonces, bueno, eso creo que la Copa América, la Convebol ha dado un recorrido, es decir, por los estados de Colombia, a algunos les ha pedido, pues, algunas mejorcitas, ¿no? Algunas mejoras, y eso va a quedar bueno, digamos, para los estadios colombianos, también para nuestras competencias domésticas, repito. Sí, es que, digamos, ellos se fueron en febrero, la Convebol se fue en febrero, y todo lo que nos pidieron en febrero nosotros lo ejecutamos en marzo, sino que por la pandemia nos tocó parar, pero nosotros teníamos presupuestado, antes de la Copa América, ya tener ya todo lo que nos pidieron. Ahora, pues, nos da una oportunidad de que se demora más, y entonces vamos a tener ya el estadio, digamos, con los palcos, que con eso, digamos, no contamos para la Copa América. Pero ahora, pues, ya vamos a poder tener el estadio ya, digamos, al 100%. Y a propósito de la Copa América, secretario, ah, sí, adelante, Julián. No, 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 dale, dale, Simón, dale, Simón, pues, que vas por la misma línea. A propósito de la Copa América, secretario, ¿qué le han dicho desde la Convebol, desde la reanudación? ¿Cuándo, si se va a tener una fecha para el 2021, o puede variar? ¿Qué le han dicho desde la Convebol, con respecto a este gran evento? Ya nos dieron la fecha, ya la fecha ya está estupulada. Es el 4 de junio, 4 de junio, sí, 4 de junio. El 4 de junio está la fecha para comenzar cuanto a la Copa América. Julián. Doctor Carlos, ustedes también, y pensando en Copa América, y pensando en selección, mucho se ha venido hablando sobre la situación donde hay oposición para que Barranquilla sea la casa de la selección. Si bien el Valle del Cauca, si bien Cali, estuvo con un pico alto en materia de contagios, el compromiso del alcalde Jorge Iván Ospina, y el suyo con el fútbol, fue, vengan que aquí incluso se hacen las pruebas, se hacen lo que se tenga que hacer, y la alcaldía no se haga. ¿Ustedes siguen también con la firme intención de hacer un llamado a la federación para que se tenga en cuenta Cali y la selección Colombia? Bueno, nosotros respetamos a Barranquilla, porque Barranquilla ha sido la casa de la selección, y digamos, ha tenido en estos últimos años la selección, y digamos, pues, no es mentira, cuando la selección Colombia ha estado en Barranquilla, Colombia, veía muy bien en la eliminatoria, y eso lo respetamos. Pero si Barranquilla dice que no albergaría a la selección Colombia, pues nosotros tenemos toda la disposición, el alcalde Borribano Ospina tiene la disposición, y tenemos la capacidad de infraestructura para que Colombia se accede, para las eliminatorias. Bien, Mati. Bueno, pues yo le quería preguntar, con esta situación pandémica, ¿cómo ve usted, que le toca estar en un cargo administrativo y directivo, la reactivación del deporte en general, digamos, con sus primeras disciplinas, en una primera fase, en una segunda fase, ¿es sencillo para ustedes, para los mandatarios, organizar todo esto? ¿Cómo se organizan, digamos? Porque cada disciplina tiene su rollo, digamos, de alguna manera, y el deporte son muchos, si bien el deporte parecería que fuera una sola cosa como englobado en el deporte, pero están los que hacen al aire libre, los que no, los que van a la piscina, los que suben montaña, los que van por abajo de la tierra, bueno, no sé, estoy exagerando, pero para que se entienda. Entonces, ¿cómo hace usted, doctor, con todo esto? ¿Le parece que va bien la apertura para el deporte? Sí, yo creo que es una oportunidad que uno tiene como funcionario, como dirigente, de poder medirse cómo uno resuelve ante todas estas situaciones. Entonces, uno no se puede achicopalar, sino al contrario, uno tiene que, tiene una responsabilidad, entonces tiene que responder por eso. Por eso, desde la Secretaría de la Alcaldía, nosotros creamos el pasaporte del deporte, con el pasaporte del deporte, nosotros estamos, digamos, diciendo un sí al deporte, que hay que hacer un deporte, que hay que hacer el deporte, porque el deporte es salud, y la gente en estos momentos necesita hacer algo, ya que están cerrados los cines, las discotecas, los bares, pero hacer un deporte con seguridad, con bioseguridad. Entonces, cuando la gente tiene ese pasaporte del deporte, que está haciendo eso, se está protegiendo él, porque ese pasaporte está conectado con Secretaría de Salud de Cali, y si la persona tiene COVID, no le sale el pasaporte, pues si un familiar tiene COVID, no le sale, porque eso puede ser una cadena de custodia, que si una de esas ocho preguntas es sospechoso, porque le hacen ocho preguntas, pues no le da el pasaporte. Entonces, si yo tengo el pasaporte, las personas que están haciendo actividad física conmigo al lado, tienen el pasaporte, pues eso va a disminuir el riesgo de contagio, que las personas que hacen actividad física, pero si uno de ellos no lo tiene, ahí es donde, 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 digamos, no estamos siendo responsables, y eso es lo que estamos haciendo en Cali, esa pedagogía. En Cali ya tenemos más de 90 mil personas que tienen el pasaporte del deporte, eso significa que hay un respaldo, que la gente quiera hacer deporte, que la gente es responsable de hacer actividad física. Entonces, en primera instancia, se ha hecho eso en Cali, sacar ese pasaporte. Y ya el tema de los deportes, ya de esos 17 deportes que aprobó el ministerio, digamos, lo estamos activando con cada una de cada liga, y cada liga nos pasa a nosotros los protocolos, nosotros los revisamos, y le damos la debilidad para que practiquen en los deseados de acto rendimiento, esos deportes. Bien, doctor Carlos Diago, se nos acabó el tiempo, lastimosamente, Julián, ya con el secretario del Deporte de Cali, pero le agradecemos mucho su tiempo, y la verdad, hemos aprendido mucho con lo que se puede hacer para esta pandemia, para reactivar y salvar un poco, como usted lo decía en su momento, la industria del deporte, porque algunos, mandatarios lo miran como una recreación, pero la verdad es un sustento de vida para muchas personas, muchas gracias por su tiempo, y lo felicitamos por su gran gestión a lo largo y ancho de lo que significa el deporte para el país y para la región. Muchas gracias. Muy bien, es todo por hoy aquí en De Gira, en Deporteando TV, Julián, ¿algo más? Oh, Simón, agradecer el espacio, agradecer a Carlos Diago, la verdad, también su tiempo, y no es más que reiterar las felicitaciones que usted le entrega, porque se está haciendo trabajo en Cali, no solamente para el deporte de la ciudad, que me atrevo a decirlo, la ciudad, la capital del deporte en el país, y que también están pensando en país, lo que ofrecen de Selección Colombia, lo que están haciendo con el pasaporte deportivo, lo que están ofreciendo, incluso para que se reactive el fútbol, no solamente en Cali, sino en el Valle del Cauca, entonces, felicitar la gestión, y creo que esos espacios tienen cabida, Simón, aquí en Deporteando TV. Sí, claro, todo lo que sea deporte, y para el bien del deporte, va a ser recibido aquí en Deporteando TV. El mismo deportivo, por ejemplo, vea. Sí, claro. Aquí está el secretario de Deporte, Carlos Diago, muchas gracias, una próxima ocasión con todos ustedes, compañeros, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.